La Secretaría de Protección Civil de la República de la Ciudad de México activó la alerta amarilla en las primeras horas de 2019. Entre las 5 de la madrugada y 7 de la mañana horas, las zonas altas de estas demarcaciones tendrán temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados centígrados, por lo que la dependencia recomendó a la población tomar previsiones y llevar a cabo algunas medidas. A través de su cuenta arroba SPCCDMX en Twitter, sugirió cubrir nariz y boca y usar al menos tres capas de ropa, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua, frutas y verduras. CDMX CDMX negociará adeudos por agua desde este primero.